Un viaje, por lo mejor, de la arquitectura vasca es una experiencia que difícilmente se olvida. Los espectaculares contrastes nos han dejado con la boca abierta. Así que esperamos que vosotros sí seáis capaces de decidir. Bueno, pues nos queda el último episodio de este maravilloso viaje arquitectónico. Acompáñadme a descubrir cuál es tu edificio favorito. Música Vamos a penetrar en los tres últimos edificios de este fabuloso viaje por la arquitectura vasca. Tres construcciones que completan esta apasionante aventura en la que en total 24 personajes muy conocidos en nuestro país nos han invitado a entrar en sus recuerdos y en sus vivencias a través de una edificación concreta. Hoy también debéis elegir edificio. Y la semana que viene, por fin, definitivamente en un programa en directo sabremos cuál es el mejor edificio de Euskal Herria. Nuestros últimos invitados ya están preparados. Si el Wehenheim Bilbao era mi edificio favorito, a partir de ahora con todas estas explicaciones, ni te cuento. Pues nada, muchas gracias Elena. Esto es un águila que echa a volar y que en 100 años conquistó todo el mundo. He elegido este edificio porque tiene una simbología muy importante, ¿no? Este es el edificio civil más antiguo de Euskal Herria. Y hoy empezamos con un edificio que prácticamente no necesita presentación porque es el más famoso de nuestro país. Está en Bilbao y además es el edificio favorito de la mejor cocinera del mundo, de Elena Arzak. En una orilla de la ría de Bilbao, donde hace años había un espacio degradado, hay ahora una espectacular estructura. Un camaleón de escamas plateadas que ha conseguido que Bilbao vuelva a acercarse a la orilla de la ría y a mirarse tranquilo en sus aguas. Elena Arzak creció a la sombra de un mentor que era su propio padre. Es hija del incombustible Juan María Arzak, una de las grandes figuras de la cocina vasca. Ahora Elena brilla con luz propia, tanto que en 2012 fue proclamada la mejor chef femenina del mundo. Aquí estoy delante de mi edificio favorito, el Museo Goyenheim Bilbao. No solo es un edificio emblemático en Euskadi, sino en todo el mundo. Ha puesto a Bilbao en el mapa internacional. Y además, a mí me encanta, siempre que vengo a Bilbao no paro de mirarlo por una esquina o por la otra. El Guggenheim Bilbao Museo A es indiscutiblemente una de las obras maestras de la arquitectura mundial de fines del siglo XX. Así de claro y sin paliativos. Para Bilbao ha supuesto muchas cosas. Desde luego, el tan repetido y tan traído de haberlo puesto en el mapa del mundo, a la ciudad de Bilbao y a toda Euskal Herria en general. Pero ha supuesto cosas más importantes aún. Al margen de su arquitectura escultórica, rupturista, vanguardista, completamente innovadora e inesperada, ha supuesto el tren, la locomotora de renovación integral de la ciudad. Es la que está arrastrando, no solo a la arquitectura bilbaína, sino a la arquitectura vasca en general, a ser mejor. Es la que ha puesto el estándar, el listón tan alto que nos fuerza a superarnos día a día. Y a por lo menos a estar a la altura, a poder compartir el diálogo con esa extraordinaria, única, excepcional arquitectura que es el Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim, además de traernos lo mejor del arte mundial, ha modificado las costumbres de los bilbaínos y ha sacado el arte a la calle para que lo disfruten los paseantes. Esta zona de Abandoibarra ha pasado de ser una zona portuaria a una zona de paseo, llena de obras de arte, con el museo, donde todo el mundo disfruta. Y realmente esto fue un objetivo visionario que se ha cumplido y se ha hecho realidad. Uy, si estáis, José, en el Nerúa. ¿Qué? Sí, ahora subo, ahora subo. ¿Eh? ¿Vale? En el Guggenheim, el arte se prolonga hasta la cocina, porque en el restaurante Nerúa, las manos de José Analija transforman productos efímeros en una experiencia inolvidable para los sentidos. El guardión, Caixo. Caixo. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué sorpresa. Bueno, encantada de estar aquí. Qué bonito os ha quedado el restaurante, de verdad. Estaréis encantados, ¿no? Es que de casco, es que de casco. Y felicidades por todos vuestros éxitos, por la estrella Michelin, bueno, menudo año. Bueno, llevamos un año importante para nosotros, la verdad es que estamos en gacha. Suponemos que tener tu restaurante en uno de los espacios más vanguardistas y famosos del planeta tiene que acarrear una responsabilidad enorme. Sí supone una alta responsabilidad, ¿no? Son 15 años de historia en la que he percibido que ha cambiado mucho el País Vasco. Entonces, bueno, creo que durante estos años han ido sucediendo diferentes cosas. Empezamos a ser una potencia de cara a lo que es el turismo y en este edificio se concentran dos aspectos importantes. Uno, el arte y otro, la gastronomía. La gastronomía es una parte de nuestra cultura que es muy importante, ¿no? La gente que viene desde muy lejos y que aprovecha para luego conocer casas como la vuestra, casas que son referentes en el mundo. Entonces, bueno, Bilbao y Donosti son dos ciudades con un interés gastronómico y cultural únicas en el mundo. El comedor, increíble. ¿Te sorprende? Muchísimo. Y además, fíjate qué vistas, mejor imposible. Estamos en el corazón de la ciudad, en el centro, pero con una sensación, una paz, una tranquilidad que no es habitual dentro de lo que es un restaurante. Me siento un privilegiado, ¿no? Estoy en un entorno único, rodeado de arte, en una zona que se ha regenerado de una manera muy interesante para todos y ha pasado de ser una zona olvidada. A ser un caudal de ocio, ¿no? En el cual, pues bueno, la ría otra vez vuelve a ser la columna vertebral de la ciudad. Las sillas también, las sillas de Geri son preciosas. Y además, me han dicho que las mesas las presentáis así, ¿no? Sí, bueno, este es un concepto un poco innovador, ¿no? Que cambia también, cambia la manera del servicio. Si de alguna manera en los últimos años hemos cambiado la manera de cocinar, la manera de comer, ¿por qué no la manera de servir, no? Ir un poco acorde, ¿no? Y entonces, pues lo que presentamos es la mesa totalmente desnuda, limpia. Y el color, ¿eh? Esto es para, de alguna manera, yo siempre digo que el color, el color lo ponen los platos. Poseedor de una estrella Michelin, en el Nerua se reflexiona todo al detalle, incluido el nombre. Nerua es el primer nombre con el que se le reconoce a la ría. No lo tenía yo claro. No hay tanta gente que sepa que, originariamente, la ría nace con el nombre de Nerua, ¿no? Y esto, como es un proyecto nuevo, es el nacimiento de una nueva idea, pues también Nerua. Al Museo Guggenheim se entra descendiendo por unas escaleras construidas para salvar el desnivel que hay entre la orilla de la ría y la altura del ensanche bilbaíno. Parece que descendemos al corazón de la tierra. Cada vez que bajo por estas escaleras me da la impresión como si estuviera en el santuario de Aranzazú. Es otro edificio que me vuelve loca. Entras hacia abajo y parece que vas a entrar como en un sitio muy oscuro y luego está lleno de luz. Vamos a descubrir el interior de esta obra de arte, que es el propio edificio, de la mano de una guía de lujo, la hermana de Elena, Marta Arzac. Qué bien estar aquí contigo en mi edificio favorito, con mi hermana. Qué mejor que tú que me explique todo lo que hay aquí. Yo también encantada de hacerte la visita y que hayas venido a vernos, Elena. Diseñado por Frank Gehry, el museo fue inaugurado en 1997, tras cuatro años de construcción. Para envolver la estructura del edificio se utilizaron tres materiales. La piedra caliza, el vidrio y, por supuesto, el titanio. Gehry creó el museo de una manera artesanal, con bocetos y maquetas. Pero para hacerlo realidad, se utilizaron técnicas de diseño por ordenador hasta entonces inéditas. A partir del atrio se estructuran los tres pisos de salas de exposiciones, que en total hay unas 20 salas de exposiciones. Que se ven desde aquí, las tres niveles. Sí, los tres niveles. Y están conectados los tres niveles por pasarelas. Entras aquí, ves el museo, tanto por dentro y por fuera, y dices, guau, ¿no? O sea, es resultado de pura tecnología. Y efectivamente, lo que pasa es que la base metodológica, a partir de ese boceto, elabora maquetas, varias maquetas. Son casi como pequeñas esculturas, esas maquetas. Y es a partir de ahí, de esas maquetas, cuando, empleando la tecnología más avanzada, que en su día, para el Wendheim Bilbao, fue un sistema informático llamado CATIA, que hasta entonces se había empleado solo para la industria aeronáutica francesa. Y fue con ese sistema informático con el cual se pudo desarrollar las formas de las maquetas. Ese punto de mezcla que explicas, ¿no?, entre tradición, que se puede construir por medio de la tecnología, me encanta, ¿no?, porque me recuerda un poco a nuestra forma de cocinar en el restaurante, ¿no? Sí. Mezclando lo que es las raíces o la tradición, justo con una vanguardia y una tecnología, ¿no? Marta le ha reservado una sorpresa a su hermana Elena, muy relacionada con su oficio. Mira, te quería enseñar esto, que creo que te va a gustar. Es una cocina. ¿Una cocina? Sí. Concretamente, la cocina Frankfurt, las primeras cocinas domésticas que se hicieron y que diseñó a finales de los años 20 una arquitecta y activista antinazi vienesa y, bueno, tenía ese componente utópico de lo que era la democratización de las cocinas, ¿no? Y en Frankfurt se llegaron a instalar más de 10.000 cocinas domésticas. ¿Y ese gato? Y el motivo por el que puso el gato es porque mientras estaba trabajando en el proyecto, en la cocina de su casa, el gato de su hijo continuamente le estaba molestando. La materia del tiempo es una de las apuestas más importantes del museo. Es una de las obras maestras de Richard Serra y uno de los grandes conjuntos escultóricos del siglo XX. A todo el que visita esta obra le sorprende el contraste entre el enorme peso y tamaño de estas piezas de acero y el equilibrio ligero y casi como de danza de los espacios que crean. Estas inmensas moles de acero parecen como si estuvieran flotando. Es una de las características en la obra de Richard Serra, el peso y el equilibrio. Es lo que juega con esa dualidad. Son obras muy pesadas, cada plancha pesa toneladas, pero a la vez parece que están en una situación como de fragilidad, inestabilidad. Eso no es así, porque están en perfecto equilibrio. El título de la obra, La materia del tiempo, tiene su significado. Para Richard Serra, el tiempo es el protagonista. El tiempo se materializa cuando transitas por la escultura. A los visitantes cuando recorremos la instalación, las otras esculturas y el espacio que hay entre las esculturas, bueno, pues eso requiere un tiempo. Empleamos un tiempo determinado. Y el tiempo que empleas tú al que empleo yo es muy diferente. Y somos conscientes de ese tiempo. Hay visitantes que lo que les apetece es pasear y disfrutar solos. No están ancladas al suelo, lo que pasa es que están colocadas en perfecto equilibrio y es imposible que se caigan. Esperemos. No, no esperemos eso. Ha venido gente solo para ver esto. Además, lo miras desde ángulos distintos y cómo cambia el color y la luz. Aquí lo puedes ver como más naranja y con el tiempo se va adquiriendo este color. Fíjate. En una de las terrazas del Guggenheim hay depositado un ramo de flores relucientes de proporciones gigantescas. Son los tulipanes de Jeff Koons, una escultura optimista y llena de colorido. A mí, aparte de tener esa forma de tulipán, ¿sabes a qué me recuerda? A pimientos, a golosinas, me apetecería comérmelos. No me extraña porque estos tulipanes forman parte de una serie de obras que él titula celebración. Y bueno, pues que son pinturas, esculturas, conversas con los tulipanes, globos hinchables. Entonces, lo que hace es enfatizar y representar, pues eso, celebraciones como infantiles, de cumpleaños, buenos momentos. Yo creo que a Jeff Koons no le extrañaría tu comentario. Desde esta terraza con vistas se aprecia con claridad que el museo ha conseguido que la ciudad ya no esté de espaldas a la ría. Bilbao y el Nervión se han vuelto a encontrar gracias a este edificio. Para mí es uno de los lugares desde los cuales realmente puedes entender la idea de Gery, de integrar el edificio en lo que es con el entorno urbanístico de Bilbao. Ves la sala de la materia del tiempo que pasa por debajo del puente, el agua, este estanque con agua de la ría, como que parece que no corta, o sea, que entra dentro de la propia ría. La piedra caliza, que también el mismo tono se utiliza en la Universidad de Deusto. Sí. El titanio, ¿no?, que refleja la luz. Bueno, el cristal, que también además puedes ver el interior. Si el Guggenheim Bilbao era mi edificio favorito, a partir de ahora, con todas estas explicaciones, ni te cuento. Pues nada, muchas gracias, Elena. Desde su inauguración, el Museo Guggenheim ha recibido una media superior al millón de visitantes anuales y ha causado un impacto extraordinario en la economía y la sociedad vasca. Sin duda, ha sido el motor de la transformación de Bilbao. Creo que ha quedado claro que mi edificio favorito es el Museo Guggenheim Bilbao. Bueno, primero, el museo en sí es una obra de arte, por supuesto, su contenido también. ¿Qué decir? Que tengo familia trabajando en el museo, mi hermana Marta, y además la representación gastronómica de José del restaurante Nerúa es más de lo que nos podemos esperar. Si todavía no habéis venido al museo, os animo a que vengáis porque va a ser una experiencia inolvidable. Podréis votar por el Museo Guggenheim como vuestro edificio favorito al finalizar el programa. Y de un santuario del arte a un santuario del espíritu y del conocimiento. Un edificio imponente que se ha convertido en un referente mundial. Se alza majestuoso en Azpeitia y muy cerca de allí nació Jesús Eguiguren. Vean cuál es su edificio favorito. En tierras de Azpeitia, ocupando toda la anchura del Valle del Urola, se alza el colosal Santuario de Loyola. Un impresionante complejo monumental que comenzó a levantarse a finales del siglo XVII, en el mismo lugar donde nació el fundador de la Compañía de Jesús. Jesús Eguiguren es de Aizarna, un pueblo situado en la cuenca del Urola. Y como a todos los niños del Valle, le es imposible recordar cuándo fue la primera vez que oyó hablar de San Ignacio de Loyola o cuándo descubrió el santuario. Porque ambos han estado presentes en su vida desde pequeño. Nos han contado dónde durmió, dónde tropezó, dónde bebió el agua. Y la verdad es que no sé cuándo viene la primera vez aquí, pero es como si hubiera estado toda la vida. Y luego el instituto estaba aquí al lado, estudiaba ahí. Y cuando hacía buen tiempo veníamos aquí paseando con las medio novias que teníamos. Siempre me ha gustado el sitio, pero yo creo que han cometido un enorme error porque esta Basílica está para impresionar a la gente. Y para que se vea desde lejos y como han hecho casas, hoteles, pues ya yo creo que no cumple la función original que era impresionar a la gente. No lo hicieron más grande porque estaba prohibido hacer más grande que la Basílica de San Pedro. Esto es un águila que echa a volar y que en 100 años conquistó todo el mundo. El Santuario de Loyola, al mismo tiempo que es un monumento muy vasco porque es la sede, la casa natal del vasco más famoso de todos los tiempos, San Ignacio de Loyola, es al mismo tiempo un extraterrestre cultural entre nosotros. Es una arquitectura que no pertenece a la tradición vasca. La aparición de esa extraordinaria cúpula que corona el santuario es la incorporación de un elemento que procede de la mejor arquitectura mundial de aquellos tiempos, del siglo XVII, que es la arquitectura romana. Roma se estaba cubriendo de cúpulas a imitación de la gran cúpula de San Pedro del Vaticano creada por Miguel Ángel y lo que hace Carlo Maderno al enviar el proyecto con el que se construirá la nueva Basílica, el nuevo santuario de Loyola, es trasladar un pedazo, un fragmento de la mejor arquitectura del mundo en ese momento. No reconocerlo así sería no reconocernos a nosotros mismos. Tenemos en Loyola la mejor arquitectura del mundo. El santuario es un inmenso relicario porque envuelve por completo la casa-torre en la que nació Íñigo López de Loyola en el año 1491 y realmente es la figura de este guipuzcuán universal lo que fascina a Eguigure. Pues este león es un viejo conocido porque yo creo que habrá pocos niños en la zona que no se han subido a este león. Lleva a mis hijos cuando eran pequeños, los traía y les hacía foto subido al león. Yo, curiosamente, nunca he estudiado en un colegio religioso, ni he sido seminarista, ni he sido monavillo. Yo, en fin, tampoco soy especialmente religioso, aunque yo creo que todos lo somos en cierta forma porque forma parte de nuestra cultura. Igual que decía de León, Ignacio me parece un viejo amigo también. Yo creo que la gente sigue a rajatabla su autobiografía y yo creo que no habla de su vida exterior, sino que todos sus viajes son hacia el interior. Él descubrió nuevos mundos, pero no los descubrió dentro de sí. Era un genio, yo creo que hizo un esfuerzo de introspección. Y yo creo que es un genio, pero de mayor, de joven, era un poco gamberro y un poco vividor. Ni era cortesano importante, ni era militar héroe, sino que más bien era un fracasado. Que para triunfar hay que fracasar, para ser santo hay que pecarse. No tiene ningún mérito. Y este hombre se adelantó a sus tiempos, vio que el mundo no se terminaba en Europa y que la iglesia había que extenderla por todo el mundo. El santuario es un edificio enorme, con la gran basílica central destacando sobre todo el conjunto. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué es lo que se hace! 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 ¡Voy! Lo yo la ven tan... ¡Poblita da! ¡Voy! ¡Poblita da! Desde luego es un sitio extraordinario. ¡Qué impresión causa! Y esto lo que tendría que ser hace, ahí en el siglo XVII, en unos pueblos tan cerrados, esta enorme unidad de arquitectura. Y este edificio está ocupando todo el ancho del valle. Y prácticamente todo, por lo menos decir todo, hecho por las piedras sacadas de ese monte tan hermoso que es el Isarech. La construcción de este santuario duró cerca de 100 años y en las obras llegaron a trabajar más de 600 canteros. Y además es un edificio complejo, porque claro, tiene la santa casa que es la reliquia. Y luego, toda esta basílica dedicada a la colorificación de la figura y obra de San Ignacio de Loyola y, por supuesto, de la iglesia. Un encuentro de arquitecturas romanas y vascas. Un encuentro incluso dinástico, porque aquí están los Borbones y los Austrias. Carlos, carlistas, liberales. Tú me comentabas que esto... Más bien carlistas, ¿no? Bueno, aquí eso ha sido un valle verdaderamente carlista. Aquí se casó el primer pretendiente carlista. Por eso digo. Desde luego. Y luego, es curioso, ¿no? Que en estas paredes se haya hablado, se haya tratado tanto sobre el mundo entero, porque la compañía de Jesús... Es que este es el Vaticano de los jesuitas, ¿no? Efectivamente. En aquellos años de confrontación con la Reforma Protestante, el mayor éxito de San Ignacio fue poner su compañía de Jesús al servicio del Papa, expandiendo el catolicismo a nuevos mundos a través de las misiones. Fíjate qué grandiosidad. Fíjate qué luminosidad. Esto es un edificio barroco, absolutamente romano, de Carlos Fontana, inspirado por él, ejecutado por arquitectos vascos. Estamos en una perspectiva 60 metros por arriba y el reflejo en el suelo de otros 60 metros. Casi, casi en el eje de 120 metros. Es fabuloso. Esta cúpula, diseñada por el arquitecto Carlos Fontana, quien se inspiró en la gran cúpula del Vaticano, representa el triunfo de la Iglesia Católica y del Papado, y es un pedazo de Roma en el País Vasco. Desde luego, dentro de la arquitectura del país, esto es una arquitectura absolutamente asombrosa, como pudo ser en su momento la Universidad de Oñate, en el Renacimiento, o como ha sido el Guggenheim. Esto en su momento hizo cambiar la arquitectura barroca, el concepto de la arquitectura barroca. El interior es de mármol y es muy representativo del barroco, muy recargado. Y aquí, fíjate, el Vaticano, como has dicho tú, o como el escorial vasco. Qué inmensidad. Y luego, fíjate, hay un horror vacuo, como dicen, un horror al vacío, todo lleno de cosas. Esa necesidad de llenar todos los espacios con taraceas, con incrustaciones, piedras traídas de Venecia, de Italia, de Elisaraits. Pues tiene su belleza, ¿eh? Sí. La gente ahora despreció un poco el barroco y tal, pero... Si Oteiza viniera, Oteiza es el gran creador del vacío, donde el arte está en ese vacío, ¿no? Y aquí, sin embargo, está todo lleno. Y aquí, en casa, es cuando dice, para, para y reflexiona y se convierte. Y esto es lo que quiere decir la conversión. A mayor ende un gloria se lee ahí alrededor. Pero el santuario de Loyola no solo encierra historias antiguas. Parte de nuestro pasado más reciente también se ha escrito aquí. Cuando se planteó, pues cuando estábamos en las conversaciones para la paz y tal, propuse yo venir a Loyola porque en campo propio se juega mejor, ¿no? Y se me hacía muy familiar esto. Y yo hablé con el rector y todo. Y, bueno, todavía no hemos pagado las comidas y eso, pero nos atendieron estupendamente, nos trataron estupendamente, unas monjas que había ahí. Lo hicimos en este edificio, en una sala que nos pusieron, que no estábamos en contacto con el resto de la gente que eran extranjeros y tal. Y luego buscábamos un sitio muy secreto. Y como somos así, pues lo hicimos a la puerta de una emisora de radio. Que no hemos hablado, pero Radio Loyola ha sido una cosa que la gente joven de hoy en día no puede entender lo que ha sido. Porque ahí se escuchaba la música, los discos dedicados, ahí se rezaba, ahí se hacía el rosario, ahí daba noticias de los muertos. En fin, era como televisión española en época de Franco, Radio Loyola, era lo que la gente escuchaba. Para descubrir la casa torre en la que nació San Ignacio, hay que penetrar en el ala sur del santuario, que literalmente envuelve a la vivienda. Pues esta es la famosa casa torre de los Loyola, que como veréis está mochado, mostruta, que en castellano se dice lo mismo, perremochas. Toda España está llena de torre mochas. Y a los señores les obligaron a cortar parte de la fortaleza. Y como solían ir a ayudar a los reyes católicos y tal en la reconquista, pues traían moriscos y judíos y mudéjares. Y por eso es de estilo mudéjar. Antes de encontrar la fe, Íñigo de Loyola luchó a las órdenes del rey de Castilla. Y en el año 1521, combatiendo en Pamplona, cayó herido por una bala de cañón. Le destrozaban la pierna, pero como le gustaba la prestancia, como se llame, en aquella época no había pantalones largos, se llamaban medias, y cuando le arreglaron la pierna le quedó un hueso saliente. Entonces dicen que se lo hizo sin anestesia nada, ni nada, que le cerraran el cacho de hueso. Y luego se pasó un montón de tiempo intentando alargar la pierna, pero por lo visto se le quedó corta. Y bueno, para algo sirve ser de la casa de Loyola, ¿no? Lo trajeron en litera, lo trataron muy bien en Pamplona los franceses. Como buen guerrero, durante la convalescencia, Íñigo quería leer libros de caballería, pero su hermana le llevó varios libros sobre la vida de Cristo. Y estas lecturas le transformaron, provocando su definitiva conversión de soldado a religioso. La verdad es que entrar aquí me produce cierto respeto, cierta sensación, porque esta es la parte yo creo que más sagrada de esta casa, porque representa el lugar donde Íñigo decidió cambiar de vida, y yo creo que es ahí donde hizo su viaje interior, a su espíritu, que nosotros creemos que viajó de aquí para allá, pero yo creo que él hizo una introspección, o como se diga, y descubrió un nuevo mundo, que era el mundo que nadie lo ha descubierto todavía, y está sin descubrir, que es el del espíritu humano. Creo que lo tiene mal colocado, porque él dice que miraba por la ventana y veía las estrellas, y la luna y tal, y dijo esto, alguien poderoso lo ha tenido que hacer, y tal, ahí empezó a, yo creo que no hay nada como fracasar para empezar a pensar en uno mismo y dejarse cosas mundanas, que decía él, y empezar a pensar en cosas espirituales, como dijo él, ¿para qué quieres ganar el mundo si pierdes el cielo? Para San Ignacio era fundamental tener una compañía de hombres cultivados y bien preparados para el combate intelectual con los protestantes. Bueno Jesús, estamos en uno de los lugares, no el más importante del santuario, pero uno de los más importantes, que es toda la biblioteca del libro antiguo que tenemos en el santuario. Los jesuitas desarrollaron una extensa red de colegios por los cinco continentes y su práctica más característica era la de los ejercicios espirituales, un método de introspección y examen de conciencia desarrollado por el propio San Ignacio y recogido en un libro, uno de los mayores bestsellers de la historia. Los ejercicios ha sido la experiencia que el mismo San Ignacio vivió, pues la puso en papel y la verdad es que desde entonces, pues la verdad es que muchas personas siguen haciendo esa experiencia. Mira, aquí tenemos... Sí, durante siglos y siglos, ahora ha seguido. Aquí tenemos una de las ediciones más antiguas del libro de ejercicios, que es de 1615. En esta biblioteca hay alrededor de 178 libros de ejercicios en distintos idiomas, aparte de unos 3.000 sobre reflexiones, en torno a ejercicios y tal. Esta es una edición antigua, como digo, de 1618, y entonces aquí va recorriendo Ignacio en el libro de ejercicios. Yo creo que es un proceso espiritual, pero es también un proceso humano, ¿no? De introspección interior, de conocimiento profundo interior. Yo creo que es una experiencia tan humana, tan humana, que desde mi punto de vista yo creo que hay personas que, aun sin ser creyentes, pueden tener una experiencia de crecimiento humano personal, me parece que bastante importante. Bueno, Jesús, estamos entrando en el refectorio del santuario, el comedor de todos los jesuitas que han vivido aquí. En tiempos llegó a haber hasta 300 jesuitas entre los jóvenes, esto era noviciado, era etapa de estudios, y bueno, pues fundamentalmente comían en las mesas laterales, y en el centro había otras filas también de mesas, y desde ahí, desde ese púlpito, hacían lo que llamaba la lectura del comedor, ¿no? Mientras todos comían, había un jesuita que hacía unas lecturas pues de vidas de santos o de cosas de la compañía, ¿no? Los retratos de varios cardenales jesuitas nos observan desde las paredes. ¿Pero ya podéis hacer un sitio para el cardenal este? Para el cardenal Bergoglio, nuevo papa Francisco. Además te han antepasado los vascos. El primer papa jesuita de la historia, en este mes que lleva, y además ha conocido que ha sido Semana Santa, hemos tenido la Semana Santa, hemos notado un mayor número de visitantes que el año pasado. Y la mayor parte de la gente nos ha dicho expresamente que han venido, pues, porque el papa es jesuita, pues para conocer la cuna de los jesuitas, de esa iglesia, etcétera, ¿no? Estamos ahora en el jardín de la parte de atrás del santuario, que esto originalmente era la huerta de los jesuitas, que allí cultivaban todo, bueno, para uso de la casa, evidentemente, ¿no? El año que vino el papa Juan Pablo II, entonces hubo aquí una concentración, entonces quitaron toda la huerta, dejaron toda esta zona así llana, y entonces aquí es donde el papa celebró la Eucaristía. La compañía de Jesús se ha extendido por todas partes hasta conquistar el mundo. Es la mayor orden religiosa masculina católica hoy en día. Ignacio, su fundador, fue nombrado santo, y su casa natal pasó a ser un lugar de devoción. O sea, que Loyola es... Es algo grandioso, yo creo que va a volver a serlo ahora, yo creo que el nuevo papa va a ser muy bueno para Guipuzca, porque al fin y al cabo es casi guipuzcano, porque un jesuita es guipuzano. O sea, para entender a San Ignacio hay que ser de aspecto, hay que ser de guipuzca. Pues este es mi lugar preferido, por los recuerdos que me traen, por el guipuzcano universal, que fue Ignacio, que fue un genio, y para el que no lo sepa aquí hay un microclima por el que casi siempre hace buen tiempo, y espero que haya contribuido a que sea también para ustedes el sitio preferido. Podréis votar por el Santuario de Loyola como vuestro edificio favorito al finalizar el programa. Vamos a terminar nuestro viaje arquitectónico en un espléndido entorno monumental, porque es en la localidad Navarra de Estella, donde se encuentra nuestro último edificio, y allí es donde nació precisamente nuestra última invitada, Laura Mintegui. Ya desde la Edad Media, las calles de Estella eran un hervidero de peregrinos, mercaderes y viajeros, una encrucijada de caminos donde convivían culturas y lenguas diferentes. Y hoy, su casco antiguo es un auténtico despliegue de joyas arquitectónicas, y un simple paseo se convierte en la lectura de un libro de historias y leyendas. Y como buena estellesa, o esteñica, como se llaman a sí mismo los de Estella, Laura Mintegui se apasionó pronto por la historia, entre otras cosas gracias a su tío, el gran historiador medievalista José María Lacarra. Pues soy esteñica de pura cepa, por los cuatro costados, y claro, habiendo nacido aquí, la afición por la historia es inevitable, ¿no? Me licencié en historia, tuve problemas, precisamente, porque contaba las teorías de mi tío, el historiador, en los exámenes, y algunos profesores no estaban de acuerdo y me suspendían. Pero bueno, al final conseguí licenciarme convenciéndoles de que había que admitir las teorías de un medievalista como él, ¿no? Y luego, la verdad es que a mí Estella me ha dado la identidad. Vizcaya me ha dado la lengua, pero Estella me ha dado la identidad. Soy vasca porque soy de Estella. El Palacio Real de Estella es para nosotros un edificio único en su género, y lo es prácticamente también a nivel europeo. Se trata del edificio civil más antiguo de Euskal Herria. Todavía no está demasiado clara cuál era su función original, si la de ser sede ocasional del rey de Navarra, el rey Sancho el Sabio de Navarra, o ser la sede, por el contrario, del gobierno municipal de la comunidad, del barrio de Los Francos, del barrio de La Rúa, en Estella. Muy probablemente, su autor o quien lo proyectó es un maestro cantero procedente de Francia, traído o llegado con el flujo del Camino de Santiago. Y sabemos, porque lo firma, que participó en su decoración en los capiteles un cualificado escultor, un artesano procedente de Logroño. Poseer esta magnífica obra, esta pequeña joya, y que se conserve todavía en pie, resulta un lujo excepcional para Estella, para Navarra y para todos Calerría. Para llegar hasta su edificio favorito, Laura va a recorrer la Rúa de los Peregrinos. Pero antes quiere enseñarnos otra de las joyas de Estella, que empezó siendo románica y acabó gótica, porque tardaron varios siglos en terminarla. Pues aquí estamos ante el Santo Sepulcro, como veis es un lugar realmente misterioso, tiene unas estatuas muy expresivas, y para nosotros, para nosotros de niños, era un lugar inhóspito totalmente, había aquí cerca una fábrica de cordelería, mucho material fuera, muchísima maleza, y lo sentíamos un poco como Finisterre, el fin de la tierra, aquí se acababa todo. Entonces veníamos solo los más intrépidos, los que nos atrevíamos a llegar hasta aquí. Y la verdad es que tiene su historia. Esta estatua que tengo aquí detrás de mí, le llamábamos Mataburros. Dicen, no sé si es la leyenda del pueblo o en casa, siempre se ha contado, que un aldeano que quiso entrar dentro del Santo Sepulcro, dejó el burro atado en la puerta con una cuerda a la estatua, y el burro se quería marchar, tiró de la cuerda, le cayó la estatua encima y le mató. Y la verdad es que eso ayudaba a acrecentar un poco el misterio de este lugar. A escasos 100 metros del Santo Sepulcro, arranca una de las calles más cosmopolitas de Estella, la Rúa de los Peregrinos, que ya en la Edad Media era como un gran centro comercial. Y al igual que entonces, hoy es casi imposible recorrerla sin cruzarse con algún peregrino llegado desde cualquier rincón del planeta. Estar muy hecho polvo, ¿verdad? Polvo, ceniza. Ah, ceniza. Pues ya ves, Coldo, estamos en la Rúa, calle de peregrinos, de comerciantes, menuda vida habría aquí, ¿eh? Yo creo que era una vida muy viva, por decirlo, aunque sea redundancia. Y aquí prácticamente durante todo el día estarían aquí los puestos abiertos, habría un intercambio febril de mercancías, habría peregrinos que llegarían aquí a las hospederías, a los hospitales. O sea, una ciudad que estaba realmente ebulliciosa. Hombre, es que es cabeza de merindad. Y aquí, desde el siglo XI, documentadamente, ha habido todos los jueves del año, ha habido mercado. Sí. Y además, en función de eso, se programan las fiestas. Es decir, las fiestas tienen que empezar un viernes, acabar un miércoles, precisamente porque el jueves es día de mercado. La gente se tiene que dar cuenta que en esta población en Izarra convivieron diferentes grupos, diferentes culturas. Y aquí estaban los francos, los venidos de fuera. Eso es. Eran los comerciantes, los que más pasta tenían. Luego ya comentaremos también que estaban a la parte de atrás los judíos. Y los navarros, los del otro burgo, vamos a decir, los pobres, los agricultores vivían a la otra parte de la edad. Claro, estaban en el Izarra, que de ahí viene el Izarra, precisamente, en la antigua iglesia, donde estaba la euskera, precisamente, el Alto Navarro, hasta hace 200 años, se ha hablado aquí euskera, documentado. Y de repente, un rey, Sancho Ramírez, que era el rey de los aragoneses y de los navarros, porque los reyes de Navarra en aquella época habían sufrido muchos ataques, tanto de Castilla como internos también. Hay un rey, Sancho Ramírez, que decide desviar el camino de Santiago de la ruta de los monasterios y se fija en Estella, una pequeña ciudad, y decide darnos el fuero de jaca. Es decir, una carta de población que es lo que relanza a tu ciudad, a Estella. Has dicho bien ciudad, porque hay muy pocas ciudades en el País Vasco. Estella, Orduña, el resto son villas. La Rúa de los Peregrinos es un monumento continuo. Basta elevar la mirada para descubrir palacios, portalones, fachadas con escudos nobles, como la singular casa del escritor y teólogo Fray Diego de Estella. Este palacete del siglo XVI es un palacete muy curioso, porque aquí nació Fray Diego, que como Estella también ha tenido hombres ilustres, pues hubiese sido un bestseller de la Edad Media. Bestseller porque las obras de este amigo de Santa Teresa fueron traducidas al árabe y a todas las lenguas europeas, aunque en ellas renegara del abuso de poder practicado por la Iglesia. ¿Te acuerdas, no? Este moro que nos mira cada vez que pasa y que mira a todos los peregrinos que pasan por aquí. Sí, mira, igual os dice malditos conversos. De todas maneras, también hay otra parte de la historia, Estella, más positiva, que es la que me gustaría quedarme con ella, ¿no? Que ha sido siempre un lugar de encuentro de diferentes. Aquí el Estatuto del 33, de 1933, fue muy importante. El Isarra Garasi, en 98, también fue un momento histórico importante. Y sí, como tiene esa tradición de convivencia entre diferentes lenguas, culturas, comunidades, pues bueno, hay un espíritu de, bueno, de tú eres tú, yo soy yo y todos podemos convivir, ¿no? Y eso es lo que a mí más me gusta de mi pueblo. La Rúa de los Peregrinos desemboca en la Plaza de San Martín, un lugar donde se entrecruzan varios símbolos del arte, la historia y la nobleza. Pues aquí estamos, en la Plaza San Martín, detrás el antiguo ayuntamiento, que fueron juzgados también. Y a mi izquierda, bueno, el palacio, que es objeto de este programa, que tanto quiero. Yo nací en una casa que está justo enfrente del ayuntamiento actual. Y cuando era niña, cruzar el puente del Azucarero era todo una aventura, ¿no? Siempre estábamos en la zona de San Juan y venir a la zona de la Rúa era venir a lo desconocido, era la aventura. Al pie de la escalinata de la iglesia de San Pedro de la Rúa, los estellicas siguen manteniendo una tradición. Aquí se hacen una foto para celebrar su 50 cumpleaños, lo que ellos llaman celebrar quintos. Mira dónde estamos, San Pedro. Aquí, ya sabes, todos los que hemos nacido en Estella, nos toca quintos. A mí ya me tocó. ¿Subimos? Subimos, Laura. Venga. San Pedro de la Rúa es el templo más antiguo de Estella. Se construyó a finales del siglo XII con una imponente torre guerrera. Fue como una parroquia privada para los francos, los mercaderes, cambistas y artesanos de origen francés que comerciaban en la Rúa y que estaban protegidos por un castillo que prácticamente colgaba del peñasco que domina el claustro de San Pedro. Claustro que sigue siendo uno de los emblemas del románico en Navarra a pesar de haber sido destruido parcialmente cuando se dinamitó el castillo en el siglo XVI. ¿Qué sitio más especial es este, verdad? Es un claustro único, ¿no? Porque le faltan dos crujías por su historia, ¿no? Porque además, bueno, está a la mitad, ¿no? Claro, está a la mitad porque cuando volaron el castillo estaba tan encima y lo hicieron de una forma tan caótica que las piedras del castillo cayeron sobre la iglesia y sobre el claustro y lo destruyeron. Claro, y luego cuando empezaron a montarlo lo montaron como pudieron, ¿no? Claro, es que de las cuatro crujías que tenían aquí montaron, hicieron dos. Hay historias que no se olvidan jamás y te las han contado de niño, como la de aquel niño rey que habitaba en el castillo y que nunca llegó a reinar. Cuando en casa se hablaba de la historia de Teobaldo... ¿De Teobaldico? Exactamente. Pues entonces me impresionaba más todavía, ¿no? Bueno, cuéntate la historia porque a mí me ha impresionado toda la vida lo que pasó con aquel Teobaldo III que nunca llegó a ser, ¿no? El hijo de Teobaldo II. Se ve que la nodriza se acercó a la ventana y se le escapó el niño. Eso nos da una idea de qué cerca estaba el castillo porque siempre la tradición es que cayó aquí en el claustro. Y ella no pudo superar el dolor, la situación límite violenta en la que estaba y se tiró detrás, ¿no? Bajar las escalinatas de San Pedro es como llegar al cielo. Ahí delante está la perla entre las joyas de Estella, el Palacio Real, el edificio civil más antiguo que se conserva en Euskal Herria. Su construcción se inicia en el siglo XII, pero todavía no está claro cuál era su uso, para qué se utilizaba. En la documentación hemos podido comprobar cómo el palacio en un inicio no era más que el pórtico. Llegaba hasta los modillones, o sea, lo que son las dos columnas, y todo lo demás parece posterior. Entonces, estos arcos parece que los construyeron, es un edificio civil, del románico, con la función de hacer una lonja comercial que se la encomendaron al monasterio de Irache, donde alquilaba tiendas para hacer el comercio diario de los peregrinos que iban a Santiago. Y lo creemos así porque la documentación nos dice que el pórtico de San Martín estaba enfrente del ayuntamiento, que estaba en la capilla de San Martín. Entonces, bueno, pues hemos sacado esa conclusión. En realidad sabemos que los reyes de Navarra vinieron muchas veces a Estella, pero siempre o iban al castillo, que está en el monte, que se les quedó enseguida ya como un castillo poco habitable, y entonces empezaron, Carlos II o Carlos III, empezaron a preferir ir al convento de Santo Domingo. Claro, si ellos iban al convento de Santo Domingo, parece extraño que tuvieran un palacio aquí y que no lo usaran. Además, luego se añadió el tercer piso, la torreta, y luego fue, bueno, mucho más tarde, claro, fue cárcel, hasta el 45, creo. Claro, el edificio ha ido evolucionando desde ser la lonja del pórtico de San Martín, en la Edad Media, después lo adquirió la familia de los mariscales de Navarra, que sabes que son los héroes de la guerra de independencia de Navarra, y que además nosotros aquí le tenemos una devoción especial a Pedro de Navarra, porque él que fue asesinado en Simancas está enterrado aquí en San Pedro. Ah, mira, San Pedro de la Rúa. Entonces él está enterrado aquí en la iglesia de San Pedro, pero su palacio, que era el palacio de los mariscales, y así se le llama hasta prácticamente el siglo XVII, el palacio de los mariscales. Y luego ya, como esa familia entronca con otras familias de España, entonces ya va teniendo títulos que se conceden en Madrid y les dan el título que hemos conocido hasta hace poco de los duques de Granada de Ega. Y es cuando ya se construye el ladrillo y estas torretas que son tan características del arte navarro-aragonés. El Palacio Real conserva además un capitel románico que ha traído a Estella a muchos curiosos investigadores. Es el relato en piedra de una leyenda carolingia del combate entre dos titanes. Es que además aquí hay un capitel que siempre hemos oído en casa la importancia que tiene porque representa la lucha entre Roldán y Ferragut. Y eso siempre ha sido también otro símbolo, otro héroe, o sea que representa muchos héroes que están relacionados con la historia de Navarra. Ya tu tío fue el que descubrió el poder simbólico de este capitel, que es un capitel que viene a reflejar la lucha entre el cristianismo y el mundo musulmán. En aquella época se estaba todavía luchando para hacer la reconquista. Entonces el caballero cristiano que lucha contra el gigante Ferragut y que con la estrategia de que tiene que adivinar cómo derrotarlo y es en el ombligo, en el único sitio donde le puede herir, pues con esa estrategia han hecho un capitel que es prácticamente como un cómic en el que se les ve luchando a caballo, fuera del caballo, a pie. Y luego ya la famosa lanzada al ombligo del gigante Ferragut, que sería el triunfo del cristianismo frente al islam. Ha habido épocas durante muchos años que se han hablado hasta seis lenguas de manera simultánea. Aquí todo el mundo era por lo menos bilingüe, trilingüe, porque se hablaba un euskera alto navarro, se hablaba árabe, aquí ha habido una comunidad árabe, es más, desde el año 778, creo, era ciudad serracena en algunos documentos. Yo no lo he visto eso. Yo eso, cosas que me contaba mi tío, yo espero, bueno, me fío de él porque era un medievalista reconocido. Se hablaba hebreo, por supuesto, y luego se hablaba en varios romances, romance gascón, romance ocitano, que mencionas, romance navarro. En el interior del palacio no quedan leyendas, pero sí buena parte del legado y de la obra pictórica del artista Gustavo de Maestu. Después de haber sido cárcel comarcal, el palacio se ha convertido en un centro de estudios y museo monográfico dedicado a este pintor costumbrista. Se usó de cárcel en la guerra civil. Se tapió todo, puertas, ventanas, todo se tapió, sí. Y aquí estuvo prisionero Fortunato Aguirre, el alcalde, pues de esta cárcel salió cuando lo fusilaron. Sí. Y después estuvo mucho tiempo sin ningún uso hasta que se decidió poner la colección de Gustavo de Maestu que él había dicho que quería que su colección estuviera en Estella, que la tuviera el ayuntamiento y lo compró la diputación, el edificio y ya se habilitó. Bueno, como veis, estamos ante el edificio que he elegido y lo he elegido por dos motivos. En primer lugar, porque está en Estella, que es mi ciudad, es el lugar donde he nacido y que más quiero. Y en segundo lugar, porque es el edificio civil más antiguo de Euskal Herria. Es del siglo XII. Es difícil encontrar un edificio civil, como digo, que se mantenga desde entonces porque sistemáticamente se han ido desmochando o se han ido destruyendo los castillos, principalmente de la nobleza navarra, precisamente para callar una serie de reivindicaciones navarras. Y este se mantiene. Y me gustaría que lo conocierais. Tiene muchísima simbología. Tiene el capitel de la lucha entre Roldán y el gigante de Ferragut, que cuando vengáis os la contarán. Y es un buen momento venir aquí en fiestas en agosto, porque además de conocer el edificio, la ciudad, las rúas, San Pedro, conoceréis a las y a los Estellicas, que es una gente que tiene una alegría enorme y podréis compartir con ellos sus fiestas. Enseguida podréis votar por el Palacio Real de Estella como vuestro edificio favorito. Hemos llegado al final de este viaje arquitectónico en el que os hemos ido desvelando los secretos de 24 magníficos edificios. Os vamos a pedir que sigáis participando en esta última votación para elegir el mejor edificio del programa de hoy, que como sabéis se seleccionará para la gran final que viviremos en directo. Vamos a recordar los tres edificios de hoy y las líneas están abiertas ya. Para votar por el Museo Guggenheim que hemos visitado de la mano de Elena Arzak, envía un SMS al 25.000 escribiendo edf-museo o entra en la web del programa. Si prefieres el Santuario de Loyola que nos ha mostrado Jesús Eguiguren, envía un SMS al 25.000 pero escribiendo edf-loyola o entra en nuestra página web. Y para votar por el Palacio Real de Estella elegido por Laura Mintegui, envía un SMS al 25.000 escribiendo edf-palacio o visita nuestra web. La semana que viene en la gran final en directo desvelaremos cuáles son los edificios que habéis ido seleccionando de cada programa. La semana que viene tu edificio favorito tendrá un formato especial. Será un programa en directo en el que iremos conociendo cuáles son los edificios que semana tras semana habéis elegido como los mejores. En esa gran gala final descubriremos, seleccionaremos definitivamente qué construcción merece el título del mejor edificio de Euskal Herria. ¿Será tu edificio favorito? ¡Adiós espero!